Bueno, vamos a empezar el lunes con energía. Hola Alex, el lunes 3 de julio es mi cumpleaños y mi mejor regalo sería que hicieras una reacción a un vídeo que te he preparado. Es sobre nuestra cultura y tradiciones, sé que te va a encantar. El vídeo se llama Jaripeo, Charros y Escaramuzas, te lo he pasado a tu correo. Ojalá lo reacciones, sería increíble y harías que fuera el mejor cumpleaños de mi vida. Me encanta tu canal, eres único, muchas gracias desde Jalisco, un abrazo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, ¿cómo voy a decir que no a una petición así? O sea, una suscriptora me ha pedido que reaccione a un vídeo que ella misma me ha preparado y encima me ha dicho que es su cumpleaños y que le haría una ilusión tremenda que yo reaccionara a ese vídeo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para quitar esa ilusión? Y si os soy sincero, la verdad es que no he entendido mucho de lo que me ha dicho, porque me ha dicho que el vídeo es de Jaripeos, Charros y Escaramuzas. Jaripeos me suena a mí que es algo de eso de que se suben encima de un caballo o un toro y van por ahí trotando, me suena. Lo de Charros, únicamente conozco de Charros, pues el traje charro, ¿no? No sé si van a ir por ahí los tiros o qué. Y lo de Escaramuzas en mi vida lo he escuchado, o sea, Escaramuzas no tengo ni idea. Pero bueno, en el comentario que me ha dejado la chica me ha hablado que son costumbres y tradiciones. Así que yo estoy abierto a todo. Como ya sabéis, el otro día reaccioné a lo que son los bailes regionales y me encantó. Y aparte, a vosotros también os ha encantado porque los vídeos, bueno, están teniendo un montón de visitas. Así que me encanta descubrir cosas nuevas, aparte de la temática del canal, ¿no? Que es la música. Abrimos el campo. Abrimos horizonte. Y bueno, va, no me enrollo más y... Música maestro. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este vídeo. Venga, vamos a descubrirlo todos juntos. Jaripeo. Vale, sí. Sí, lo de los toros. Nunca lo he visto detenidamente. Madre mía. Dios, pero esto es... Esto es como muy agresivo, ¿no? La persona tiene que acabar hecha polvo con esos meneos. Hostia, qué pedazo de toro, ¿eh? A ver, otro. A ver, ¿en qué consiste esto? En subirse y aguantar el máximo de tiempo, ¿no? Imagino. A ver qué pasa aquí. Madre mía. Dios, que esos meneos tiene que acabar la persona reventada, ¿eh? Qué pedazo de toro, por Dios. Qué miedo. Vale, y ahora le están echando como cuerdas, ¿no? O sea, imagino que será para volver a encerrar al toro. Perdonad mi ignorancia, ¿no? Porque yo es que realmente esto lo desconozco. Ay, 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 ay. Vale, a ver. Dios, pero esos meneos. Es que la persona parece un pelele. Bueno, aquí tenemos a Alex Jr. que hace ya mucho tiempo que no lo saco. ¿Cómo estás, Alex? Me va a contestar si es un muñeco. Se suben al toro y literalmente ocurre esto. No sé si esto se considera un deporte o realmente lo que se considera. Si hay una liga sobre esto o no lo sé. Pero es como muy agresivo, ¿no? O sea, hace falta un gran valor y tener mucha adrenalina para poder aguantar esos meneos que pega el toro. ¿Tiene un cigarro el señor? Sí, sí, sí. O sea... Este tiene que ser un crack. O sea, para ir con un cigarro, la confianza que tiene que tener es brutal. Este tiene que ser bueno, por narices. Madre mía de mi vida. Eh, está aguantando, eh. Está aguantando. El chompas, el chompas es un crack. Sí, señor. El chompa ya ha salido despedido ya. Pero ha sido el que más ha aguantado, eh. O sea... Por ahora el chompas se lo lleva. A ver este. Buah, nada este. Ay, 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 que te coge. Uy. Ha durado poco. Este ha durado poco. Dos semanas con dolor de costillas y arreglado. Buah, qué cuernos tiene este toro. Madre mía, qué bestia, por Dios. Esto es muy bestia. Uy, 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 uy. Cuidado, cuidado. Ah, pues el toro embiste ahí con fiereza, eh. Y no se agarran, ¿no? Porque no... No, no, no se agarran. Madre mía de mi vida, qué meneos. Qué dolor de cuerpo. Madre mía, hostia, cuántas vueltas. Madre mía, hostia, cuántas vueltas. Porque le da con los estribos, que creo que se llama, en el toro. O también he visto que tiene como una cuerda por detrás de las costillas del toro. Y a lo mejor esa cuerda es lo que le hace que el toro salte, ¿no? La verdad es que no lo sé. O sea, esto no lo he visto en mi vida. Charro. A ver, ¿esto de charro qué es? ¿Qué está haciendo? Qué dominio, ¿no? Con el lazo ese. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me he enterado. No me he enterado. No me he enterado. Vale, 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 vale. Creo que ya se probleman los tiros. O sea, está el jinete este encima del caballo. Pasa otro caballo. Le lanza una cuerda que se le enganchan los pies. Y luego hace una especie de nudo, ¿no? En la montura del caballo. Y sale de la fricción un montón de humo. No sé esto de qué trata. Si habrá que parar al caballo. O habrá que el mejor que lo enlace. No lo sé, ¿no? Pero es curiosísimo. Y el otro chico, ¿qué dominio tenía ahí con el lazo? De verdad que estas cosas las desconozco al 100%. O sea, no tengo ni idea. Entreno escaramuzas más historia. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué suave! Soy el entrenador. ¡Pásate! ¡Pásate! La tradición de la escaramuza viene el caballo que fue transportado de Europa a México durante la conquista. De ahí empiezan ya los indígenas a montarlos para anexarlo a las haciendas. Montan de lado, ¿no? O sea, están puestas... Pongo las coreografías. Incorporo la disciplina. Vamos a empezar haciendo cruces al galope. Y después van a hacer otra coreografía al trote, donde van a hacer piruetas sincronizadas y terminadas. Vale, por lo poquito que estoy escuchando, ¿no? Es como que esta chica es entrenadora y lo que hace es que planifica como coreografías con los caballos, ¿no? Y son chicas. Y me he fijado que van montadas de lado. O sea, tienen las dos piernas, las mujeres, puestas en un lado del caballo. ¡Entro! ¡Sube! ¡Contenche a ver! ¡Juntos! ¡Ah, qué bonito! ¡No se chocan! La escaramuza para mí es la tradición desde con mi papá, que ellos montaban mi abuelito y mis tíos. Mi hermanito chiquito también monta. Primero lo hacían los hombres. La mujer se integra al deporte en el año de 1953. ¡Montan de lado! Para empezar es la calzonera, que es un pantalón blanco de algodón junto con la bota. Es una clirurina y nosotros la almidonamos con maicena. ¡Anda! Por arriba va el vestido, el regozo junto con el moño. Siendo poniendo nuestro outfit para prepararnos para el show. ¡Qué curioso, por Dios! Vale, y ahora van a hacer el espectáculo que han ensayado, ¿vale? Fijaros, no se chocan, van completamente sincronizadas. ¡Qué guay! ¡Qué bonitos los caballos! ¡Pasada! Oye, pues la verdad es que me ha gustado mucho el vídeo, ¿no? Porque es como que me aporta más a integrarme en lo que son los deportes y en las costumbres de México, ¿no? O sea, siempre está bien aprender cosas nuevas. Sinceramente, lo del jaripeo, sí que alguna vez lo había visto, bueno, más que he visto, he escuchado, ¿no? Porque nunca he prestado demasiada atención a lo que era eso. Lo de charros en mi vida, eso de enlazar caballos y atarlos y que salía humo de la cuerda, eso en mi vida. Y lo de las escaramuzas, menos aún. O sea, me ha parecido lo de las escaramuzas muy bonito. Y ahora lo que voy a hacer es, ya cuando acabe de grabar este vídeo, volver a buscar más de escaramuzas porque me ha parecido muy interesante. Y seguro que hay por ahí coreografías preciosas, estoy seguro. A la persona que me ha enviado el vídeo, decirle que gracias y muchas felicidades. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Os quiero!